... Fernando, clima de final, hoy se termina, sale o sale. Sí, así es, Danilo, es el último partido del año. Se van a volver a enfrentar Independiente de Arteaga. Hay un clima bárbaro de final, Danilo. Qué clima, qué nivel, qué cancha, realmente se da todo para que veamos un buen espectáculo. Están todas las condiciones dadas. Recordemos que Arteaga perdió dos soldados por estos partidos, así que vamos a ver con qué jugadores saldrá a la cancha Lombardi, Danilo. De todas maneras, a este nivel, Fernandito, podemos llegar a tener hasta largue y podemos llegar a tener hasta penales. Se puede definir todo también por penales, Danilo, así que vamos a ver. Un partido bastante lindo, se nos espera. Hoy es el día de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. A ver qué va a pasar. Vamos a ver, Danilo, vamos a ver. Perfecto, muy bien, nos vemos. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente! Franco Zárate trae un tiro libre de Salcedo que pegó en el 3 años y Zárate con un cabezazo puso el empate ¡Metecido para Independiente! ¡Qué partido ahora! ¡Qué partido ahora! ¡Y ahora! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¡Te está enterrando la silla, Fernando! ¡Se me entierra la silla! ¡Tiempo de juego, Fermi! ¡35 minutos! ¡35 minutos! ¡Vamos, vamos! ¡35 minutos! ¡Tengamos, tengamos! ¡Seguido vos! ¡No sé qué está pidiendo acá Costa con el Lehmann! ¡Todo muy nervioso ahora la gente de Arteaga! ¡Amonestado Costa! ¡Toda la gente Independiente ahora alentando al coreano tras el gol de Zárate!